En la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, en Esperanza, provincia de Santa Fe, entrevistamos al doctor Germán Danger, a quien le preguntamos qué trabajo está continuando y proyectando para este 2021. Bueno, estamos con muchas líneas de trabajo, todas relacionadas con el aumento de la persistencia de alfalfa, que es un problema que cada vez se acentúa más. Principalmente por cuestiones climáticas, desgaste de suelos y mal manejo también. Tenemos varias líneas de trabajo enfocadas a esa temática y la que hoy les voy a contar es un poco sobre el uso de inoculantes biológicos basados en cepas del género encífer. Son bacterias que lo que hacen es promueven el crecimiento de la planta, principalmente generando nódulos en raíz. son lo que generan los inoculantes biológicos. Y bueno, estamos desarrollando un nuevo conjunto de cepas, tenemos muy buenos resultados. Hemos encontrado un grupo que trabaja muy bien en suelos salinos, con acomodado un poco a los pH y los tipos de suelos de esta zona de la región de Esperanza, que es algo muy importante porque muchas veces uno termina utilizando inoculantes biológicos basados en cepas que no son de las localidades de donde uno la está utilizando. Entonces a veces no ve reflejado eso en la productividad del cultivo. Doctor, ¿cómo va el desarrollo de estos inoculantes? Bueno, como les comentaba, estos inoculantes son de origen biológico, son realizados con cepas bacterianas específicas de esta región. Entonces, como toda entidad biológica tiene su tiempo de proceso, desarrollo, el trabajo la verdad que viene bastante bien. Ya tenemos muy buenos resultados experimentales hechos en cámaras de crecimiento. Hemos encontrado muy buena productividad, tolerancia a suelos altamente salinos. Ahora, bueno, nos queda la etapa clave, se podría decir, que es hacer varias réplicas a campo como para estudiar cómo se desenvuelven estas cepas en la vida real, podríamos decir, y hacer una buena estimación de cuánto es la mejora que le traería al productor que la utilice. Aparte de todo esto que estás trabajando, te has incorporado a CIAGRO, aquí en Esperanza Santa Fe, un nuevo convenio de la Universidad Nacional del Litoral de la Facultad de Ciencias Agrarias con el CONICET. Sí, bueno, todo este tipo de líneas de experimentación que estamos desarrollando es parte de un grupo de trabajo que está basado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral y, a su vez, también participamos en el Instituto de Ciencias Agropecuarias del Litoral. Es un instituto, como dijiste, recientemente formado, es un instituto de doble dependencia, depende de la Universidad Nacional del Litoral y de CONICET. Y, la verdad, que el grupo es netamente interdisciplinario. Tenemos el grupo donde yo estoy, del cual dirijo, es el grupo de producción animal. Hay investigadores que trabajan en diferentes líneas, como hacer producción de carne, de leche. Está el doctor Baudraco, el doctor Gieco, con mejoramiento de alfalfa. Que también, todo este tipo de líneas de trabajo se realizan en íntima relación con personal de la Facultad de Ciencias Agrarias. Por ejemplo, el proyecto que te comentaba, en el que estamos desarrollando estos inoculantes biológicos, trabajan también muchos docentes de esta facultad. Y, bueno, también alumnos, se realizan tareas de investigación en relación con tesinas o tesis doctorales, lo cual permite no solo desarrollar un producto nuevo, sino también brindar una especialización en recursos humanos a las personas que se están formando. Investigaciones que a la larga o a la corta van a servir al productor para mejorar su producción, para completar las producciones que tienen dentro de esta zona. Sí, eso es indispensable, es algo clave. También quiero dejar claro que en esta línea de trabajo estamos trabajando con beneficios de estos conjuntos de cepas, de bacterianas, para ser utilizadas en suelos con alto contenido salino, con anegamiento, con suelos que están representando, están bajo estrés hídrico. O sea, es como está cambiando el clima, que o mucha seca o mucha agua, hay unos cambios terribles, escuchaba en estos días en la provincia de Buenos Aires, zonas que no llovía, llovieron en un solo día 270 milímetros, aquí en esta zona central también ha pasado, o también una terrible seca como está pasando ahora, que está todo el mundo pensando y rogando para que llueve un poco por la soja, por la alfalfa, por el maíz. Sí, exactamente. Hoy en día todos los desarrollos biotecnológicos tienen que estar apuntados a los dos extremos, porque un día tenemos un exceso hídrico y a los pocos días tenemos una sequía extrema. Bueno, y en este sentido también quiero dejar, remarcar que el aporte de dinero que ha hecho la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación en un proyecto que financia la relación entre la Facultad de Ciencias Agrarias, el Instituto de Ciencias Agropecuarias del Litoral, y la Sociedad Rural de las Colonias, esto también financia la participación de alumnos en estos proyectos y docentes, entonces es de destacar, digamos, el aporte para esta línea de trabajo. Sin dinero se puede investigar. Doctor, le decía muchísimas gracias, ¿dónde te queda algo en el tintero para decirle a todos los productores de la República Argentina? No, también ahora vamos a iniciar una línea de trabajo con protectores biológicos basados en hongos de género tricoderma. Este es un trabajo que realizamos en colaboración con docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Es algo que se está iniciando, yo creo que para final de este año, el año que viene, vamos a tener resultados interesantes, porque ya hemos seleccionado algunas cepas que también están con buena funcionalidad, el uso de inoculantes biológicos es algo bastante, y protectores biológicos es algo que está bastante ahora en boga por el hecho de que son mucho más benignos para el medio ambiente, lo cual es un beneficio que la verdad que es de destacar. En las actividades agropecuarias, cada día que pasa son más las necesidades que tienen los productores. Por ejemplo, empezaron las obligaciones y los controles de las buenas prácticas agrícolas y las exigencias de las buenas prácticas manufactureras. También HACCP, el sistema que aborda la seguridad alimentaria, o el POES, Procedimientos Estandarizados de Saneamiento, los sistemas integrados de gestión, calidad, salud, seguridad y ambiente, todo basado en las normas ISO y OAS. Tres ingenieros agrónomos vieron la necesidad del productor y aplicando ideas muy claras y su experiencia formaron Ñanduti Consultora Agroindustrial con sede en la capital de Corrientes. Ñanduti, tejido fino entrelazado como debe ser hoy el manejo de las producciones agrícolas, ganaderas e industrias para lograr el mejor y mayor resultado. Consultora, Ñanduti, arroba, gmail, punto com para encontrar las soluciones que necesita el productor argentino y también el productor paraguayo, ya que los están convocando desde la República Hermana del Paraguay. Esto ha sido todo por hoy, nos vamos a volver a encontrar la semana próxima con más emprendimientos. ¿Por dónde? Por aquí, por Canal Rural Satellital, el primer canal de la tierra, en este programa que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Hasta la semana próxima, amigo productor, hasta la semana próxima, amigo del campo, amigo de la ciudad. Gracias.